Hola familia, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un vídeo más. Hoy el vídeo lo hago de esta azotea de mi casa y quería comentaros que lo prometí dos deudas. Hace unos vídeos pasados os prometí que iba a enterarme de cuántos españoles estamos residiendo aquí en Cabo Verde y esta mañana tuve la respuesta del señor cónsul, del español, que me respondió. Bueno, como siempre, dar las gracias a la Embajada de España y en este caso al cónsul, que siempre está ahí para responder a todas las preguntas e inquietudes que realizamos los españoles que vivimos en Cabo Verde. De aquí, oye, la cosa es algo que es de César y la Embajada de España en Cabo Verde hace una excepcional trabajo con todos nosotros. Entonces, a raíz del último censo, bueno, el último vídeo que hice, hablando de los inmigrantes, de todas las diferentes nacionalidades mayoritarias de extranjeros que vivimos aquí en Cabo Verde, me extrañó de que no saliera la colonia española, ¿vale? Yo pensaba que éramos, que por nosotros, dentro de mi mentalidad, pensaba que éramos casi a la par que Portugal y resulta de que no es así, ¿vale? Los que, recordemos que los que más habían eran de Guinea-Avisao y dentro de que cerraba esa lista de estadística, estaban los chinos, que eran como 790 chinos, y los que más eran de Guinea-Avisao, pero luego habían de Senegal, de Portugal, de Sao Tomé-Príncipe, de Portugal, etc., 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 etc. Había una lista grande. Tenéis el vídeo en el canal, hablando de eso. Pero, coño, me quedó la duda de saber cuántos españoles habíamos viviendo en el país y dije en ese vídeo que le iba a preguntar a la embajada y esta mañana me respondió el cónsul y me dijo que éramos aproximadamente unos 300 españoles residiendo en el país. Vale, ya de cosecha propia mía, yo entiendo que donde más están los españoles son en la isla de Santiago, San Vicente, Sal y Boavista. Vale, pues eso está claro, eso no hace falta que hacer ningún estudio porque son las islas, digamos, más fuertes económicas y donde hay más presencia de empresas españolas. Sal y Boavista está lleno de españoles trabajando en los hoteles, el Hotel Riu y Meliá. En Boavista están, aparte del Riu están los Iberostar y luego también ya están construyendo ya los Meliá que creo que no sé si ya se han inaugurado o no, si alguien lo sabe que me lo ponga abajo, si ya se inauguraron los hoteles Meliá en Boavista. Aparte que en Sal y en Boavista, pues lógicamente hay varias empresas que surten a estos hoteles que son españolas y hay diferentes pequeñas empresas en Sal de españoles, tanto en Sal y en Boavista. Pero luego, claro, en las islas en Santiago y en San Vicente, pues también hay un núcleo considerable de esos españoles. Por ejemplo, aquí en la isla de Fogo solo estoy viviendo yo, como mentira, yo no. Rafa y yo como españoles solo vemos dos. En Brava no hay, que yo sé, pues no hay ningún español. En Mayo sí hay unos cuantos, hay unos, bueno, no son muchos, no sé si llegaron a 20 o a 10. Y en San Nicolau, no sé, en Santo Antao sí es verdad que hay dos españoles que son los que llevan Casa Caboquiño y desconozco si hay más, pues vamos a decir que a todos reventar hay 10 españoles en Santo Antao. Donde más hay es en Santiago, Santiago, San Vicente, Sal y Boavista. Eso es un dato que os quería comentar para que tuvierais en cuenta de cómo nos estamos moviendo los españoles aquí en el país y el número de españoles que ya había, que yo no lo sabía. Yo pensaba que éramos muchos más, pero mira, resulta que me ha confirmado esta mañana el señor Consul de que somos unos 300. Pues nada, animaros y venid y bueno, a ver si alcanzamos a los chinos. Que los chinos tienen 791 integrantes aquí en el país. Y como sabéis casi todos las tiendas y comercio chino. Pero nada, esto es un vídeo cortito, si lo quería comentaros ese dato que os prometí que os iba a decir, ¿vale? Venga chicos, si no estéis suscritos al canal, suscribiros. Cualquier duda que tengáis me la ponéis abajo en la caja de comentarios. Y nada, aquí me tenéis para lo que necesitéis, ¿vale? Venga chicos, hasta el siguiente vídeo.